Bueno, primeramente quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño, por todo el amor que siempre me brindaron y sé que me van a brindar siempre. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo. Creo que es muy difícil tanto tomarla como comunicarla, que uno ya no es más jugador del club que ama. Por distintas circunstancias que lleva a la vida, a veces uno tiene que tomar decisiones porque uno sabe lo que es estar el día a día en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club, más con todo el cariño y con todo el apoyo que me dieron siempre.